acá estoy terminando de limpiar el fracaso fracaso total fracaso total de la siembra de zanahoria y ayer lo empezamos a sacar por alguna razón por alguna razón se fueron a semilla y vamos a hablar de esto si te pasó esto este vídeo es para vos acá estamos con gaby sofi y vamos a sacar todas todas las zanahoria si es que hay si es que hay porque se fueron a flor así que vamos y Bueno, ahí quedó. Acá voy a sembrar choclos. ¿Sabes por qué no voy a volver a sembrar zanahorias acá? Sí voy a sembrar zanahorias. Ahora les voy a mostrar. Pero no voy a sembrar acá porque vamos a rotar los cultivos. Yo tenía un cultivo de raíz y ahora voy a poner un cultivo de fruto que es choclo, maíz, elote me parece que también le dicen, ¿no? Así que acá voy a traer compos. Vamos a sembrar choclos y allá vamos a poner zanahorias. Te quiero contar algo. Si vos te pasó lo mismo que a mí que sacaste una sola zanahoria que valía la pena y que más o menos valía la pena. Bueno, esto nos enseña a nosotros que la naturaleza va a hacer lo que quiera. Por más que le pongamos cariño, que le pongamos amor, que averiguemos que a la zanahoria le pongamos una tierrita suelta, divina, que no tenga piedritas, que no tenga palito, que la reguemos. La naturaleza va a hacer lo que quiera. En particular, estas zanahorias yo las sembré en pleno invierno. Era julio, hacía mucho frío, hubo heladas y contra viento y marea las zanahorias brotaron. Pero, mirá lo que pasó. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Te quiero explicar algo que no es difícil de entender, pero quizás es difícil de explicar. Y yo te lo quiero explicar de la manera más fácil posible, porque esto se llama huerta para principiantes. Estamos aprendiendo. Yo aprendo de vos. Por ejemplo, este video es para los principiantes y para los que saben que pongan, que hagan comentarios y que entre todos podamos resolver para hacer una buena huerta. ¿Qué pasa? Yo ahora las zanahorias las voy a sembrar de acuerdo a la luna. ¿Pero vos qué tenés que tener en cuenta cuando sembrás con la luna? Tenés que tener en cuenta que si te dice en menguante que la zanahoria va en menguante, la semilla de zanahoria tiene que brotar en menguante. ¿Entendés? ¿Ves que yo la siembro en menguante? Porque la zanahoria tarda de 10 a 15 días, de 12 a 15 días en brotar. Con buen tiempo, con buen clima en óptimas condiciones. Entonces nosotros para que brote el menguante yo tengo que sembrarla de 12 a 15 días antes del menguante. ¿Se entiende? Y si tenemos en cuenta que la luna cambia cada 7 días, si volvemos 12 a 15 días atrás del cuarto menguante, vamos a estar ponele 7 días atrás del cuarto menguante sería luna llena. ¿No? ¿Se entiende? Y 7 días más sería cuarto creciente. Bueno, luna creciente, luna llena y cuarto menguante. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Si no se entiende yo te lo vuelvo a explicar, regobiné el video, no sé. Pero de alguna manera u otra lo tenemos que entender. Te repito, si la zanahoria es en menguante yo tengo que conseguir que me brote, que me germine en menguante. Porque si yo la planto en menguante a lo mejor me va a germinar en creciente y ya no me va a dar buena raíz por abajo. Me va a dar hojas que crece por arriba pero no me va a dar una buena raíz. Así que vamos a volver 12, 15 días atrás y ¿qué va a ser? Cuarto creciente pero más o menos los dos últimos del cuarto creciente y vamos a probar esa técnica. Vamos a seguirlo paso a paso y cuando yo coseche esa zanahoria te voy a hacer un video para mostrarte si funcionó o si no funcionó. Pero es lo mínimo que podemos hacer es probar si funciona con la luna. ¿Estamos? Acá me estoy separando unas hojas porque yo te dije en el video del primer tour de primavera que las hojas de las zanahorias se comen. O sea no te desilusiones no te vengas abajo si no te salió el cultivo. Está bien, sí te entiendo porque a mí también me pasa te pone re triste porque la cuidaste tres meses 120 días tres por cuatro 120 días y sacás y te sale bueno esto dentro de todo está buena pero qué sé yo te sale una raíz que no se formó que que no tiene color pero vamos a comer las hojas y vamos a volver a sembrar no no pierdas ese entusiasmo de tener tus propias verduras porque me pasa a mí te pasa a vos y una vez nos va a salir bien y una vez nos va a salir mal ah y otra cosa yo ahora saqué todo y vos vas a decir no si esta siempre dice guarda semilla guarda semilla tengo allá otra que que está grande que ya está por dar semilla así que vamos a seguir mirá me voy a separar todas estas para hacerte las torrejitas de verdura de la huerta pero eso te lo voy a publicar en instagram para que el video no se haga tan largo ¿no? está bueno si no te la empiezo a publicar acá pero a mí me parece que acá vamos a hablar de huerto y en instagram vamos a vamos a dividir y vamos a cocinar lo de huerto y estas todas estas que vamos a hacer porque acá no se tira nada mirá mirá quienes están esperando ahí vamos a dárselas de regalito y a ellas les encantan porque aparte cuando las gallinas comen verdura ponen unos huevos maravillosos vamos a sembrar más zanahoria porque estamos en cuarto creciente a ver qué onda bueno acá me vine con las semillitas de zanahoria son muy chiquititas estas son compradas ahora las vas a ver bien cuando las saques y mirá en este cajoncito mirá como cada uno va haciendo su técnica porque en este cajoncito yo ya había sembrado zanahorias pero qué me pasó yo vi en algunos tutoriales que cuando siembra en zanahoria para mantener la humedad se les pone una tablita un cartón una bolsa te mantiene la humedad bárbaro pero tenés que estar muy atento a que broten porque a pesar de que yo las miraba todos los días cuando brotaron había cuando brotaron había una bolsa cubriendo todo esto y mirá las que germinaron re poquitas así que como germinaron tan poquitas yo acá voy a volver a sembrar y siempre digo lo mismo que grabo por la mañana pero se ve la sombra como esto es un video casero espero sepas comprender este cajoncito son de los que te regalan la verdulería abajo tiene unas maderitas para que no se salga la tierra y nada más entonces que le vamos a hacer le vamos a agregar le vamos a agregar compost arriba que estas como ya están grandes estos brotecitos como ya están grandes no le va a perjudicar y acá mismo la vamos a sembrar según la luna estamos a mediados de luna creciente y vamos a probar vamos a probar y vamos a juntos ver si esto da o no da resultado el tema es lo que te decía hay que buscar que broten en menguante si estamos a mediados de creciente después viene la luna llena y yo calculo que van a brotar en menguante y cuando sea la luna menguante que va a ser dentro de 10 12 15 días yo te voy a mostrar a ver si resultó semillitas de zanahoria que estas son compradas porque todavía no he cosechado de las mías y tiramos así al boleo después vamos a tener que hacer un repique que te da lástima la verdad que te da lástima cortar plantitas pero es súper necesario para que las demás crezcan bien yo te cuento que cuando trasplanté los pepinos tenía dos plantas juntitas y las separé y se me murieron las dos ese es el tema de cuando haces cuando te da lástima hacer el repique después te da más lástima el doble de lástima porque perdés los dos ahí tenemos es re fácil sembrar zanahorias así que si no salen bien volvemos a poner lo difícil es esperar tanto y cuidarlas tanto y después que no salgan así que le tiramos por encima apenas para cubrirla porque como ya sabrás o si no sabés o si sabés te lo voy a repetir las semillas se les pone sustrato tierra o compost arriba el doble de su tamaño y como las semillas de zanahoria son muy chiquititas le ponemos poquitito y yo esto no lo voy a cubrir con nada lo voy a dejar así como está porque ya te digo le puse la bolsa y a mí no me funcionó así que ahora voy a traer para regar acá me traje la manguera y suavecito dale una lluvia como si estuviera lloviendo imita la lluvia si uno le pone si te llueve como sería así que ahí al natural no te vayas no te vayas vamos a cosechar un coliflor que hace dos días estaba hermoso y se me está yendo a flor así que ahí vamos a verlo acá fui a buscar un cuchillito cerruchito fíjate porque te va a ser más fácil cortarlo para cosechar el coliflor o la coliflor el coliflor ¿no? bueno ¿qué más da? vamos a vamos a cosechar te decía que no te desanimes volví a probar no te salieron las zanahorias a mí tampoco pero el año pasado me salieron divinas ¿y sabés que ahora estoy pensando? que la sembrar en el mismo lugar habrá sido eso porque hay que rotar los cultivos porque absorben distintos nutrientes de la tierra bueno vamos con el coliflor mirá acá lo tengo y si viste el video del primer tour que saqué hace un par de días atrás yo te mostré que lo ato para que se conserve blanquito así que acá lo tenemos y mirá qué lindo que está está lindo pero ya ya se está queriendo florecer mirá así que bueno mirá lo vamos a cosechar voy a poner así mirá hojas para abajo track 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 y track ¿te parece muy bruto? hazlo si querés hacerlo de otra manera pero a mí me gusta así ahí cuchillito y vamos abajo del tronco acá está mirá mirá es chiquitito la verdad que es chiquitito pero es orgánico no tiene veneno no tiene droquímico y lo hicimos nosotros te va a dar un placer aunque sea chiquitito la verdad que para mí mejor que sea chiquitito porque a mi marido no le gusta escuchá esto lo voy a hacer en milanesa en marinera de coliflor una receta que me enseñó mi mamá y te queda crujiente por fuera y una crema por dentro que bueno ya te digo te voy a nombrar las recetas en los videos de youtube te voy a nombrar las recetas y te las voy a subir en instagram que mi instagram tiene el mismo nombre que el canal Huerta para principiantes y el mismo loguito así que te va a ser re fácil buscarlo bueno me encanta te estarás preguntando si se comen las hojas se comen las hojas de coliflor se comen si si las hojas de coliflor se comen tal cual comes las hojas de espinaca y las hojas de acelga salteadas en tarta en empanadas en tortillas en torrejitas se comen y voy a guardar alguna para nosotros y voy a compartir con mis gallinas que les encanta esto lo voy a dejar así porque quizás vuelva a brotar vamos a ver así que bueno le voy a dar de comer a mis chiques y te voy a dejar el botoncito el globito el puntito para que te suscribas y un video que youtube dice que te puede interesar nos vemos ay como les gusta